Yadira Orozco O en las palmeras solitarias junto al mar Seré tu adoración Una ilusión que hoy vive en mí De regocio eternicé mi fe Yo sé muy bien que mi camino por fin encontré Cuando la tarde en arrebole besó al mar Una ilusión que hoy vive en mí De regocio eternicé mi fe Yo sé muy bien que mi camino por fin encontré Cuando la tarde en arrebole besó al mar Ay, Chocuanita, mi morenita Sutil romance de un alegre romancero Ay, Chocuanita, mi morenita Una ilusión que va viajando en un velero Una ilusión que va viajando en un velero Frank Pacheco y Benerramos Amigos Chocuido, fantasía vallenata Enamorado de unos ojos se le li Una gaviota se le tuvo en su volar Se enamoró Se enamoró, naciste así Entre cobijas, verde, pastizal Pero mi amor De marinero el tiempo se alejó Y desde entonces te ha llevado junto a mí Ay, Chocuanita, mi morenita Sutil romance de un alegre romancero Ay, Chocuanita, mi morenita Una ilusión que va viajando en un velero Una ilusión que va viajando en un velero Julio César Galvis El emperador